...continental. Acá la descarga para Castillo, se viene Chile por el primero, Castillo... ...Castillo... ...Gol... ...11 metros, 12, paso separa más rubio del segundo de Chile. A ver, a ver, este es Rubio... ...Gol de Chile... ...Gol... ...Chileno... ...Tiro de esquina para Ecuador, acá el centro... ...Gol... ...Esterilla... ...Gol... ...Ecuatoriano... ...El visto bueno de Carrillo, Baeza, le pegó Baeza... ...Gol... ...Gol... ...Chileno... ...Acá se viene Chile señores, con Cuevas, 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 Cuevas... ...Adentro, espera, Mora... ...Gol... ...Gol... ...Mora... ...Gol... ...Chileno... Gracias por ver el video.